El informe del tiempo llega a ustedes por el auspicio de Claro, la red más poderosa. Amigos, bien señores, bueno, y si va de viaje a Estados Unidos, los estados del centro están ahora mismo con bastante inestabilidad, bajas presiones están generando muchísima lluvia. Vamos a ver la más reciente imagen del satélite y observen hasta ahora como estos sistemas de baja presión están generando bastante lluvia sobre Texas, moviéndose lentamente hacia los estados que ubican hacia el Golfo de México y también hacia los grandes lagos comienza a moverse bastante inestabilidad poco a poco hacia el este. Ya comienza a moverse, aunque ya casi en este momento estacionario, un sistema frontal que estuvo generando bastante lluvia hacia la parte este de los Estados Unidos y ahora son lo que domina son varios sistemas de alta presión que también poco a poco se debilitan, dejando entonces, dando paso a que todo este mal tiempo se mueva lentamente hacia el este. El oeste de Estados Unidos en este momento está bastante despejado, mucho calor en esa área, estados como California y otros más están ahora mismo generando bastante tiempo estable, pero no por mucho tiempo ya que se espera un sistema de baja presión que comience a moverse en esa área. La más reciente imagen del radar muestra algo de lluvia fuerte hacia los estados que ubican cerca de los grandes lagos. En Nueva York ahora mismo está viéndose bastante precipitación en estos momentos, moviéndose y ese sistema de lluvia que está ahora mismo afectando la ciudad de Nueva York es parte del sistema frontal que salió de la costa este de Estados Unidos y por ahora está bastante despejado todo el oeste de la nación. Durante las próximas 24 horas, vean cómo está poco a poco moviéndose este sistema hacia el centro de Estados Unidos, generando bastante lluvia. El oeste sigue bastante despejado, aunque un poco más hacia la zona noroeste. Se espera entonces que siga desplazándose el sistema de baja presión que les indiqué anteriormente para generar algo de lluvia, quizás para mañana. Actualmente la temperatura máxima en Miami está en 77 grados, 72 para Atlanta soleado por el sistema de alta presión que domina esta zona. 61 en Nueva York, la lluvia que en estos momentos cae también para la zona de Boston que está en 57 como máxima. Y en la parte central, bastante nubosidad, lluvia para Denver, también la temperatura está en 42 grados. En Seattle comienza a verse algo nublado con la máxima cerca de 50 grados y Los Ángeles en 60 grados. Si va de viaje mañana, tormentas eléctricas para la ciudad de Dallas estarán en 79 la temperatura máxima, 80 grados para mañana. En Miami, Atlanta con 79, 65 mañana la temperatura máxima en Nueva York. Boston estará nublado con temperatura máxima cerca de 58 grados. Y en el oeste de Estados Unidos, aún Los Ángeles espera que esté soleado con máxima de 76, pero comienza a moverse algo de lluvia poco a poco hacia el noroeste. Y en Seattle estará en 56 como máxima la temperatura para esa zona con cielos nublados. Y poco a poco se estará viendo entonces inestabilidad en la parte oeste de los Estados Unidos. Y hasta aquí la información del tiempo. Este informe llegó a ustedes por el auspicio de Claro, la red más poderosa.